Esquinelan en español, presentado por DRNF en español, partida. Salieron las competidoras malas para Central Isles, queda en el último lugar, Lady Rocket. Se apodera claramente del primer puesto, presiona a Kimari desde el segundo en el tercero. Viene Klotkar y apuran el paso estas dos para buscar de implementar mayor velocidad al inicio. Es Lady Rocket la que domina, pescuezo al frente sobre Kimari. En el tercero Klotkar, en el cuarto apura el paso Sila, en el quinto viene corriendo Calyxso. En el sexto, Sengster Isley que trata de recuperarse junto a ella, viene Four Grace. Más atrás viene Just One Time, muy lejos. Veo a Belz de One, 22 segundos, 11 centésimas, es el parcial de apertura. Irath conteniendo a su cabalgadura, trae pescuezo al frente sobre Kimari. Es Lady Rocket, siempre al frente. Kimari trata de presionar en el tercero Klotkar, se ve con avance fuerte. Sila, en el centro de la pista, la entrada de la recta final. Lady Rocket, Kimari. Kimari, Lady Rocket y Belz de One. Esta vuela prácticamente por fuera. Otra que hace lo propio es Just One Time. Lady Rocket por dentro. Belz de One y Just One Time. Conoce la pista, Just One Time. Y viene emparejando y liquidando el Madison Grado 1 con Flavien Pratt.